Cuando Pedro tomaba un pedazo de pan a manera de micrófono mientras estaba sentado en el comedor de su casa, pocos hubieran imaginado que se convertiría en un referente en el mundo del periodismo mexicano. El buen uso del lenguaje, su don de la improvisación, su enorme bagaje cultural y su gran imaginación hicieron de él un ícono del periodismo. Pero su capacidad de acercarse a la gente, su humildad, su coherencia y espíritu de lucha hicieron que se granjeara el corazón de cientos de personas. Así describió el rector de la Universidad Anáhuac Norte a don Pedro. Hoy podemos aprender del éxito de nuestro homenajeado la importancia de reconocer a los hombres universales, aquellos cuyo testimonio de vida trasciende el tiempo y el espacio, y que constituyen un gran modelo a seguir para las nuevas generaciones. Este hombre, que leía a todas horas, fue amado y admirado. Yo te quise desde antes del Big Bang, le diría su amigo Fernando Caballero, mientras que Jacobo Moret admiró siempre su inquietud permanente de buscar lo que hay y hasta lo que no hay. Pedro Ferriz, quien se autonombraba un producto de la euforia por el micrófono, decía que era, antes que nada, amigo de sus amigos. El periodista y académico Luis Viñals habló así de Pedro. Alguna vez en la vida una frase, un libro, una película, te toca el alma y sirve para normar el resto de tu existencia. Así era Pedro, un pozo de sabiduría. Y es que charlar con él era escuchar interesantes historias de personalidades como Pedro de Lille, Manuel Bernal, Lola Beltrán, Consuelo Velázquez, José Alfredo Jiménez, Rómulo Farrell Jr. y Emilio Azcárraga Vidaorreta. Su bagaje cultural provenía de horas y horas de lectura y de estar cerca de personalidades como Adolfo López Mateos, John F. Kennedy y Charles de Gaulle. El compromiso lo he tenido conmigo mismo. Debemos decir la verdad, porque es indigno aprovecharse de la ignorancia de la gente, decía este hombre nacido en Coahuila. A diferencia de algunas personas que nacen, viven y mueren sin ser plenamente conscientes de las transformaciones de su época, ciertos personajes tienen la sensibilidad para leer los signos de los tiempos, imbuirse en ellos, comprenderlos y actuar en consecuencia, de tal suerte que llegan a incidir en su entorno hasta convertirse en agentes de cambio. Así fue descrito en alguna ocasión. Don Pedro decía que para ser feliz nada como apegarse a este principio, amar al prójimo como a nosotros mismos. Pedro Ferriz Santa Cruz se ha ido, pero su esencia permanece. Pedro Ferriz de Con, su hijo, lo resume con estas palabras. La gente no se muere hasta que la olvidan. Y ahí, estoy seguro, estamos hablando de un ser inolvidable. un árbol y el árbol ¡Gracias!